Lo que quiero oír es que el no querer sentarse a dialogar con uno de los partidos cuyos votos son imprescindibles para lo realmente importante para la Ciudad de Madrid, en este caso, ya que usted es concejal del Ayuntamiento, que es echar a los chavistas del Ayuntamiento de Madrid, que es recuperar la Ciudad de Madrid para las libertades individuales tan básicas cercenadas por los chavistas como la libertad de circulación, que está en la Constitución, que es que han hecho un gueto de 472 hectáreas en pleno Madrid, donde mucha gente está considerando irse en caso de que siga esto, para que no se pueda circular libremente en vehículo particular, como si esto fuera la puñetera Unión Soviética. Creo que eso... Ciudad de Madrid está totalmente de acuerdo con usted en ese argumento, con lo cual no siga por ahí. A lo que quiero ir, permítame ya... Ella le ha dicho que van a echar a Carmena, lo que no ha dicho es que van a poner a Pepo en su lugar. Pero como hay un bien mayor a conseguir, que es garantizar, lo que no puedo entender es esa posición bastante poco práctica, por decirlo muy diplomáticamente, de Ciudadanos, es decir, no nos sentamos con Vox. Oiga, siéntese usted con Vox, vea en qué está de acuerdo y en qué no está de acuerdo, y a partir de ahí se hace un programa de gobierno, un pacto, y a gobernar y a recuperar más...